Colombia Moda Y con la parte nacional, en un encuentro nacional de negocios que vamos a hacer apoyados por el proyecto Ciudad Cluster, Alcaldía de Medellín, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia Para esta edición, la vigésima primera de la feria, se esperan más de 4.100 compradores nacionales y 1.800 internacionales, principalmente de países como México, Ecuador, Perú, Honduras, Guatemala y El Salvador Con los cuales Inexmoda negoció paquetes especiales para promover su participación masiva Con este alentador panorama, las expectativas de negocios son claras Esperamos superar lo de años anteriores, alrededor de unos 100 millones de dólares en posibilidades de negocios No en negocios cerrados, sino en posibilidades de que se generen negocios bajo la plataforma internacional Que es con el apoyo de ProExport y con el encuentro nacional empresarial que es con el apoyo del proyecto Ciudad Cluster de Medellín Así pues, este año Colombia Moda le apuesta a la innovación y diseño que transforma No solo como un trampolín de tendencias y talentos locales, sino también como un espacio de negocios Para los 430 expositores de confección, hogar, marroquinería, joyería, bisutería y calzado Que estarán presentes en la feria El encuentro empresarial nacional se llevará a cabo el miércoles 28 de julio De 9 de la mañana a 5 de la tarde en Plaza Mayor ¡Gracias!